Si Sánchez hace eso y lo puede hacer, todo eso y peor, yo creo que eso es la destrucción del Estado español, porque eso es la independencia de Cataluña. Ahí hay varias cosas, todo es muy complicado, pero hay algunas más complicadas que otras. Por ejemplo, la agencia tributaria. El referéndum ilegal se paró y la independencia de Cataluña se paró gracias al 155, pero se paró sobre todo porque Cataluña no tenía agencia tributaria. La agencia tributaria era la española, por tanto, todos los dineros de la Generalidad fueron colapsados por el gobierno central y eso es lo que permitió que no tuvieran autonomía económica para poder sacar adelante el proyecto de independencia que, como usted sabe, la declararon. Después del referéndum ilegal, declararon la independencia. El tema del poder judicial, efectivamente, si ellos tienen un poder judicial propio, pues significa que rompen completamente con el poder judicial del Estado y que, por tanto, el señor Puigdemont y todos los independentistas que han sido perseguidos por cometer delitos quedarían en libertad. Y luego está el tema de la deuda. Si usted le perdona la deuda a Cataluña, quien sale perjudicado sobre todo sabe quién es Madrid, al 100 por 10, porque Madrid no pidió nunca dinero al FLA, lo pidió Cataluña, pidió muchísimo, Madrid no pidió nunca. Y toda esa deuda que se va a condonar a Cataluña realmente se va a hacer a costa de la Comunidad de Madrid. Y un asunto que me parece no es tan importante, pero es simbólicamente fundamental, que es el del Prat. Y ese sí que se lo pueden dar, cuidado, el Prat se lo pueden dar. ¿Por qué es fundamental? Porque para ellos tener el Prat, por el que entran miles de turistas de todas partes constantemente, lo primero que van a hacer es eliminar la lengua española completamente, como han hecho en las carreteras, en los trenes, en todas partes. De manera que cuando los extranjeros lleguen a Barcelona, allí habrá catalán e inglés, y el español a lo mejor pequeñito, no se vea. ¿Para qué? Pues para que dé la sensación de que han llegado a un país que no es España, que es otra cosa. Y ese, ese sí que se lo pueden dar. A lo mejor los otros lo tienen más complicado, pero ese como lo van a ver muy fácil, es muy posible que se lo puedan dar. Y ese tiene un peligro brutal.